Médicos del Mundo prioriza sus intervenciones con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y las mujeres que viajan con menores o las mujeres que viajan solas o las adolescentes no acompañadas son personas muy vulnerables porque pueden ser objeto de abusos. Por eso necesitan una protección y un cuidado especial. Hay que tener en cuenta que llegan a territorios para ellas desconocidos, no conocen tampoco el idioma, ni las costumbres, ni la legislación. Gracias por ver el video.